La muerte, ese inevitable fin que todos enfrentamos, es uno de los grandes misterios y desafíos de la existencia humana. La muerte nos recuerda la fragilidad y la temporalidad de nuestra existencia. Cada momento, cada experiencia, se vuelve infinitamente más precioso cuando aceptamos que nuestro tiempo es limitado. Este reconocimiento puede impulsarnos a vivir con mayor intensidad y propósito, a valorar las pequeñas cosas y a buscar la autenticidad de nuestras relaciones y acciones. La muerte también nos enfrenta a preguntas fundamentales sobre el significado y el propósito de la vida. Nos desafía a considerar qué legados queremos dejar, cómo queremos ser recordados y qué contribuciones queremos hacer al mundo. En este sentido, pensar en la muerte puede ser un poderoso motivador para actuar con integridad, amor y compasión. Además, la muerte puede servir como un igualador universal. Sin importar nuestras diferencias en vida, todos compartimos este destino común. Esta comprensión puede fomentar una mayor empatía y conexión entre las personas, recordándonos nuestra humanidad compartida y nuestra interdependencia. Por último, la muerte puede enseñarnos a soltar. Nos recuerda que el apego excesivo a lo material, a las posesiones y hasta a las personas, puede ser una fuente de sufrimiento. Aprender a aceptar la muerte puede ayudarnos a vivir más libremente, con menos miedo y con una mayor capacidad para disfrutar el presente.